En algunas películas se ve una escena triste. La joven campesina, tan feliz en su boda, ve como el señor feudal, ejerciendo su poder, la manda a llamar. Y todos saben que la pobre joven tendrá que pasar su primera noche con el señor, lejos de su esposo y de su familia, con lo que semejante afrenta significaba. Era el famoso derecho de pernada o primae noctis, que, según ha sido popular creer, existió durante el oscuro periodo feudal. ¿O acaso no fue así? Esta es la verdadera historia del derecho de pernada. La Edad Media siempre ha despertado toda clase de leyendas e historias, pues sus costumbres y prácticas muchas veces nos parecen extrañas, cuando menos curiosas. Una de esas costumbres, que muchas veces ha aparecido en historias sobre la Edad Media, es el llamado derecho de pernada, en latín, ius primae noctis, o sea, el derecho de la primera noche, el cual daba la posibilidad al señor feudal de pasar la noche de bodas con cualquiera de sus siervas o campesinas que estuviera recién casada, aún antes que el marido. Ha sido citado como ejemplo de los abusos del feudalismo, pero en tiempos recientes han surgido serias dudas sobre su existencia. El sistema feudal, que prevaleció en Europa desde el siglo IX hasta el siglo XV, dividía la población en dos estamentos básicos, el señor del feudo o señor feudal y sus vasallos. El señor feudal prometía salvaguardar las vidas de sus vasallos a cambio de una completa sumisión, por la que los vasallos trabajaban las tierras del señor y le daban sus frutos. Además, el señor feudal tenía otros privilegios y, obviamente, podía abusar de su posición de poder. Así fue como surgieron las historias sobre ciertos abusos. En 1247, cuando los monjes del monte Saint Michel compusieron una especie de poema satírico en el que denunciaban las terribles condiciones de vida de los campesinos y las durísimas exigencias de sus señores, apareció la primera mención de algo parecido a la prima en Noctis, pues en el poema se decía que todo siervo debía pagarle al señor el derecho a casar a su hija, pues, de lo contrario, el señor podía tomar la virginidad de la chica. Sin embargo, aunque el poema es explícito sobre los supuestos abusos señoriales, no indica que hubiera realmente un derecho del señor feudal a pasar la primera noche de casada con la sierva. Además, en aquella época el poema servía como una especie de propaganda, porque a los monjes les interesaba atraer a muchos campesinos para que trabajaran en sus tierras y dejaran las de los señores feudales, y por eso se presentaban como más justos y respetuosos. O sea, el dichoso poema fue un asunto de competencia, no un relato auténtico de lo que ocurría entonces. En general, si se revisan los documentos medievales, no hay registro de tal derecho. No está incluido en los códices ni en las leyes de ningún país europeo, por lo que su existencia como derecho no está aprobada. Tampoco se da como derecho en ninguna sentencia. ¿Existe el abuso? Quizá sí. En una sentencia de 1486 en Cataluña, una corte arbitral ordenó el cese de los malos usos de los señores contra sus vasallos, incluyendo la posibilidad de que el señor pasara la noche con sus siervas. Por lo que es posible pensar que algunos señores feudales hubieran tomado atribuciones indebidas con las campesinas de su feudo. ¿Pero existía el derecho? Obviamente no. Si acaso se daba, era un abuso, no un privilegio, y los campesinos podían reclamar que cesara. ¿Pero entonces de dónde vino la leyenda? Pues, de la política. En el siglo XIII, se usó en varias ocasiones como parte de campañas de desprestigio contra el feudalismo, y en los siglos XVI y XVII, ya terminada la Edad Media, los juristas explotaron la idea de que existía un derecho de pernada para desacreditar a los terratenientes en beneficio de la monarquía. Para cuando llegó el siglo XVIII, la leyenda se había hecho tan grande que se tenía por cierta y era usada para pintar a la Edad Media como uno de los periodos más oscuros de la historia. No fue sino hasta el siglo XIX que los modernos historiadores comenzaron a poner en duda este privilegio legal, ya que no encontraban pruebas reales de su existencia. Hubo otras prácticas extrañas durante la Edad Media, que sí fueron reales y que hoy en día nos resultan muy ajenas. Pero esa es otra historia.